¿Cómo se combate la influencia nociva, las mentiras de los medios? Mire, este es uno de los grandes debates que va a tener la humanidad, pero todo el mundo no tiene terror. Porque si usted empieza a criticar los medios de comunicación, atentado a la libertad de prensa. Y compañeros, no se engañen, de que se inventó la imprenta, la tan cacaría de libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Para qué se engañe? Pero si ustedes dicen esto, atentado a la libertad de prensa. Y la ponen como libertad de expresión, libertad de expresión es de todos. No entienden que ellos están proveyendo un derecho, que es la información, no una mercancía. La información es un derecho. Pero estos creen que es mercancía, no definen la libertad de prensa, definen la libertad de empresa. El derecho de ellos es adornar la información, aumentarla, distorsionarla, esconderla cuando no les conviene. Ellos creen que porque son empresas privadas, pueden manipular la información, que es una mercancía más. La información es un derecho. Y un derecho es algo que nadie te lo puede quitar, no es algo que alguien te lo da por caridad y como quiere. Puede ser suministrado por el sector privado, como salud, como educación, pero tiene que estar tremendamente regulado. Por eso en nuestra constitución y ley pusimos, y eso nos molestó mucho a la prensa, a la información y a la media de comunicación como un servicio público, lo cual implica como agua potable, salud, educación, que está importante, que tiene que ser regulado por la sociedad. Y eso se hace a través del Estado. O sea, yo estoy de acuerdo, una buena prensa es vital para una democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Pero la gente tiene terror a hablar de esto porque lo acusan de atentar contra la libertad de prensa. Libertad, ¿cuántos crímenes han cometido en tu nombre? Libertad es una de las palabras más estropeadas. Hay países donde los gobierna la prensa, hay prensa de pésima calidad. Yo he tenido oportunidad de vivir en Europa y Estados Unidos. Hay mala prensa, pero nada comparable con la prensa latinoamericana. Hay una propiedad de media docena de familias y no la entienden cuando le dicen, oiga, no tienen derecho a hacer eso. Porque para ellos la libertad de prensa es libertad de empresa. También tienen una mercancía y ellos pueden adornar la mercancía en función de sus intereses. No entienden que la única manera de que pueden presentar la información es la forma más subjetiva, transparente y rápido posible. No lo entienden. Tenemos que tener acción colectiva como sociedad para poner un freno a ese poder fáctico que no está fortaleciendo nuestras democracias, la está destruyendo. Muy bien, en este programa donde todo ocurre y todo puede ocurrir, felizmente, Genaro Delgado Parker está desde Miami en el teléfono. Yo lo he responsabilizado por haber cortado el programa durante dos días, directamente. Y Genaro Delgado Parker está en el teléfono para dar su versión. Genaro, adelante. Genaro, adelante, por favor. No, y para decir que son absolutamente ridículas tus expresiones acerca de que nadie pueda tener la responsabilidad de haberte cortado un programa, porque primeramente que ese es un derecho de la estación, la estación puede sacar el programa cuando quiera o ponerlo cuando quiera sin dar ninguna explicación. Tú eres un contratado de la empresa y tienes que someterte a los dictados de su decisión cuando quiera transmitirlo o no. Tu contrato dice además que podemos grabar el programa previamente o transmitirlo directamente a nuestro solo juicio. El hecho de que te lo hayamos permitido siempre con el mayor respeto no te da derecho a decir todas estas cosas que estás diciendo. Y yo quiero respaldar a mi hijo Gustavo, que es el presidente de la empresa y que es el que toma las decisiones en ella, por su actuación además demasiado cortés contigo, demasiado amistosa, porque te está portando mal con la empresa que te da cobijo y que te da trabajo. Yo le da trabajo a toda la gente que trabaja contigo. Yo considero que estás haciendo, que estás pasando de la raya, estás llevando como siempre a las cosas a un punto, la ruptura. La libertad de expresión que nosotros defendemos no puede llegar a estos extremos ni puede aceptarse que tú tengas este tipo de falta de consideración con quienes te hemos contratado con la buena intención de darle al país otra versión de las cosas, una versión diferente de lo que piensa mucha gente, pero que es interesante. Una cosa es eso y otra cosa es que tengamos que dar explicaciones por fallas técnicas que ocurren en cualquier parte del mundo y sobre todo porque nosotros estamos en este momento cambiando todos los transmisores de la empresa, que son transmisores más o menos antiguos, que lo estamos cambiando por los nuevos que están por llegar. En este momento sabemos que tenemos algunas deficiencias, pero esas son deficiencias del pasado ya que estamos renovando la empresa completamente. Así que yo quería decir esto porque realmente me indignó el de haber conocido tu posición exagerada acerca de esta paranoia que te persigue con relación a que te quieren cortar los programas. Es una empresa que nunca se ha cortado ningún programa y que te ha permitido tener una actuación bastante exitosa a través de sus ondas. Entonces yo te llamo a ti, te reclamo que seas congruente, que seas serio y que reconozcas que nosotros en todo momento hemos sido responsables y hemos actuado con un criterio de amplitud contigo, no teniendo como tenemos el derecho de manejar el programa de acuerdo con nuestros intereses y nuestros puntos de vista sin tener que dar ningún tipo de explicación. Muy bien. Los televidentes habrán dado cuenta entonces de cuál es la personalidad verdadera cuando está sometida a los sumos de su carácter del señor general del lado parque. Yo soy su empleado, yo soy su vasallo, yo soy una pieza intercambiable, un comodín de su ajedrez de poder y de dinero, él hace lo que le da la gana y yo tengo que someterme. Él tiene el dinero, él tiene el poder y yo soy un asalariado que tiene que callar. Y él habla en su canal desde Miami y yo tengo que aceptar esta imposición y aceptar temblorosamente este U-Case. El SAR de las comunicaciones demuestra su verdadero rostro. Muy bien, Genaro, así es la cosa, ese es tu punto de vista. No hay otra insolencia, esa es otra insolencia de tu parte. No, no es insolencia, discúlpame, aquí no hay insolencia porque sabes que no hay mayorazgos ni hay principados, no hay insolencia. No hay mayorazgos, al contrario, al contrario, esos son, bueno, la gente se dará cuenta. Sí, la gente se dará cuenta, efectivamente se dará cuenta de quién sortza a quién. Son cosas completamente distintas. Correcto, Genaro, correcto. Yo lo lanzo a tu candidatura nomás. Sí, sí, y tú defiéndete Winsa, Genaro, tú defiéndete Winsa, como has querido. Bueno, muy bien, última pausa para el final del programa. Tienen la chiquera, tienen la razón. Ay, ay, ay. Y creyó que me iba a paralizar, eso es lo que me encantó. Bueno, quiero agradecer la presencia de Manuel Ajo, Ernesto Gamarra y Jessica Lam, que eran nuestros invitados esta noche en este programa, totalmente perturbado, que es el último, que es un programa, digamos, de despedida. Han sido ustedes testigos de algo absolutamente extraordinario. Por primera vez, en un canal, se han ventilado cosas, vinculadas a la libertad de expresión, en vivo y en directo. Creo que sólo este programa podía ser escenario de algo tan excepcional como esto. El presidente ejecutivo, viniendo al canal a decir cosas desde su punto de vista, y luego el señor Genaro Delgado Parker, que cree que este es el país del cincuenta y tantos, algún odriaco debe tener en la cabeza, y que los empresarios pueden tratar a sus asalariados, como él intentó tratarme a mí, delante de millones. Pero yo, delante de millones, y a solas, le he respondido así, siempre. Y él lo puede decir, siempre. Un día en Panamericana Televisión, yo tenía el programa Conexiones. Y entonces un día saqué una nota sobre un arquitecto llamado Ladrón de Guevara, que parecía que hacía honor a su apellido, porque se hacía unos edificios bien raros. Y entonces, como era su amigo, Ladrón de Guevara llamó. Y Genaro Delgado Parker me dijo, Vas a grabar a partir de ahora. Porque Genaro, que habla así como Marlon Brando, ¿no? Vas a grabar a partir de ahora. Y entonces yo le dije, Chao, Genaro. Chao. Muchas gracias. Siempre, siempre. De prójimo a prójimo. Él no es más y no es menos. Él no es más y no es menos. Bueno, yo soy periodista. Yo amo mi profesión. La respeto. La he tratado de dignificar todos estos años. La he tratado de levantar todos estos años. He tratado de decirle a la gente que este oficio es hermoso. Hermoso. Nos llevemos a la opinión pública. Y cuando los dueños se molestan y nos maltratan, nos vamos. Pero no hacemos ni una reunión. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Y eso es lo que quiero decir. Como mensaje final. No arriemos la bandera de la independencia. Sigamos luchando. Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Ya no estoy yo como cuartada. O no inventarán otra. O no inventarán otra. O no requerirán otra. Pero esto no es gratis. Esto no es gratis. El corte del programa a los días. Las groserías de Genaro. No son gratis. Esto es un mensaje. Lo que se viene es duro. Es duro y es bravo. Sí. No, yo ya no estoy dispuesto a continuar en esta jugarreta en donde Gustavo Delgado viene aquí a hablar y luego vienen las groserías de su padre. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname. Después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te soy. No, no. Después de lo que ha dicho tu padre, lo siento, pero yo me retiro.